Bueno, ante todo, muchas gracias por haber venido para romperse en este camino. ¡Glori! 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 Cuando decidí emprender esta marcha, nunca creí que tuviera tanta repercusión social. Me pretendéis ser una estrella más. Quiero decir que es lo que me llevó aquí buena situación a lo que este gobierno me lo ha llevado. Y que desde aquí, por favor, os pidió que no me dejéis sola. ¡Glori! 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 Gracias.